Queridos estudiantes, les habla su profesor Tobías Mamani y hoy voy a explicarles la actividad que tienen que trabajar para la siguiente semana. Estamos trabajando lo que es el continente de América. Ustedes tienen en su texto esta actividad, ustedes deben desrealizar la ubicación geográfica. Y en el estudio de los continentes partimos de la ubicación geográfica. Esta actividad ya la realizaron la anterior semana, ya les pedí que trabajen esto simplemente para aclaración. Hoy voy a explicarles y también puedan comprender estos conceptos. ¿De dónde parte la ubicación geográfica? Tenemos que partir de la línea del Ecuador. La línea del Ecuador divide a nuestro planeta en el hemisferio norte y hemisferio sur. Tenemos el hemisferio, o perdón, tenemos el meridiano de Greenwich que divide a nuestro planeta en hemisferio occidental y hemisferio oriental. Entonces, en base a estas líneas, ubicamos al continente de América. De esta manera partimos de la ubicación geográfica. Indicamos que América, si ustedes observan, se encuentra en relación al meridiano de Greenwich en el hemisferio occidental. Y si nos referimos a la línea del Ecuador, América se encuentra en el hemisferio norte y hemisferio sur. La mayor parte en el hemisferio norte. Entonces, de esa manera ustedes deben de redactar en el sector cuadriculado que tienen, donde indica que América ocupa todo el hemisferio occidental, es decir, el oeste según el meridiano de Greenwich, y según la línea del Ecuador en el hemisferio sur y norte. Seguido a esto, hay que colocar los límites. Al este, limita con el océano Atlántico. Vemos aquí en el mapa, ustedes tienen ese mapa. Luego, decimos que al oeste, limita con el océano Pacífico. Al norte, con el océano Glacial Ártico. Y al sur, con el océano Glacial Antártico. Esos son los límites. Seguimos redactando la ubicación geográfica. Ahora, también la instrucción decía que deben colocar la división que tiene América. Y América se divide en América del Norte, América Central, América del Sur y América Insular. América del Norte es este espacio geográfico. Luego tenemos América Central. Ustedes, este mapita, deben colorearlo. América del Norte de un color, América Central de otro color, América del Sur de otro color. Bolivia se encuentra en América del Sur. Y estas islas que son del Caribe se llaman América Insular. De esta manera hay que redactar la ubicación geográfica. Ahora, hay que aumentar esto. La anterior clase no les indiqué esta actividad, pero hoy deben de realizar esto y completar a su redacción de la ubicación geográfica lo siguiente. Las coordenadas geográficas. ¿Y a qué se refieren las coordenadas geográficas? Son los puntos extremos que tiene cada continente. Y en el caso de América, en el norte, el punto más extremo es el Cabo Morsis, Yesu. Este es en el norte. Al este tenemos el Cabo Noreste de Groenlandia. Este es el punto más extremo hacia el este. En el sur, el punto más extremo es la isla Diego Zamires, que pertenece a Chile. Y al oeste tenemos el Cabo Ángel, que pertenece a Alaska, Estados Unidos. Estos son los puntos extremos y esto es lo que hay que aumentar a su redacción. Hoy deben aumentar esto para la siguiente semana. Los puntos extremos en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Así como estoy indicando en el mapa, ustedes deben de ubicar estos puntos extremos. Y con esto ya está completa la ubicación geográfica. Incluso aquí nos faltan las coordenadas, pero eso les explicaré cuando estemos viendo la ubicación geográfica de Asia. Seguimos continuando con las actividades que tienen que ahora trabajar. En sus textos tienen esta actividad donde indica que deben señalar la América anglosajona y la América latina. La América anglosajona de color amarillo. ¿Qué significa América anglosajona? Resulta que la América anglosajona, aquí como ven en el mapa, es toda la parte que ha sido colonizada por ingleses cuando estábamos en el tiempo de la colonización, cuando se descubrió América. Y la parte verde que tienen que pintar ustedes como está aquí en el mapa, son los países que en el tiempo de la colonización fueron dependientes de España, de Portugal, que son países latinos. Viene del imperio romano este término, por eso lo llamamos América latina, por eso nos llamamos América latina. Aparte desde México, si ustedes observan lo que es América central insular y todo lo que es América del sur, Bolivia está en medio de estos países. Entonces, de esta manera ustedes deben de pintar el mapa, lo que es la América anglosajona, repito que son colonias inglesas cuando estábamos en el tiempo de la colonización, y América latina los países que eran colonias de España y Portugal. Entonces, esta actividad deben realizarla de esta manera. Seguimos, ustedes también tienen esta actividad donde indica que deben realizar un collage de las banderas de cada país y escribe su capital. Esto para entrar ya a la parte política de América, para conocer los países. Cuando hablamos del mapa político hablamos de los países que son parte de este continente. Bolivia, por ejemplo, está en este continente. Un ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de esta actividad con Bolivia. Sacan una flecha y pegan la bandera o dibujan, depende de ustedes, y colocan el nombre y la capital, el cuerpo de Bolivia, la capital Sucre. O podemos realizarlo de esta manera, pegan la bandera, en este caso de Estados Unidos y su capital, Washington. De esa manera ustedes deben realizar de todos los países de América del Norte, de América Central y de América del Sur. En esto consiste esta actividad. Y por último, lo que vamos a trabajar es esta actividad, aunque ya había mandado a su compañera, presidente del curso, mapas con relación a esta actividad. Dice, elaboramos el mapa de Asia. Quiero pedirles que puedan corregir este detalle, fue error de transcripción. Es América, no Asia. Ya por favor, corrijan en sus textos. Elaboramos mapas de América, dice, accidentes geográficos, orográfico, hidrográfico, político, económico y población con el material creativo. Lo único que vamos a hacer es de accidentes geográficos, orográfico, hidrográfico y político. Ya por favor. Y le mandé a su compañera los mapas donde podían pintarlo. Bien pueden hacerlo en ese modelo o ustedes pueden dibujar aparte. Son dos mapas. Lo que corresponde a orográfica e hidrografía se llama mapa físico, ¿no? Junto con los accidentes geográficos. Mapa físico. Y el mapa político es de donde están los países. Esos dos mapas ya lo hicieron y son los que deben de entregar la siguiente semana. Esta otra actividad que dice selecciona 10 países, lo vamos a hacer la siguiente semana. Todavía no lo trabajen. Entonces, en esta semana vamos a trabajar esto que les expliqué. Espero que haya sido claro. Si tienen alguna pregunta, solo escriben al WhatsApp. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.